Hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos. 9, 24 minutos. 28 grados, la actual temperatura humedad del 69%. ¿Todo bien, Gabriel? Bien, bien, ¿y usted cómo está? Bien, querido, por suerte, todo bien. Un hermoso día hoy. Ah, y una mañana cargada de noticias, chicos. Más allá de todo lo que va sucediendo, una mañana linda. Ayer nos enteramos que en horas de la tarde, dos personas se toman a golpes en la vía pública y con el correr de las horas pudimos saber de que se trataba de dos empleados municipales. Esto terminó, terminó con una intervención y una denuncia policial. Pero para conocer un poco los detalles, estamos en comunicación con Diego, él es uno de los involucrados en esta pelea. Diego Isa, que está en línea con nosotros. Diego, buen día, ¿cómo te va? Hola, Danilo, ¿cómo andás? Buen día. Gracias por habernos atendido. Ah, gracias. Y quiero, a mí me gusta ser muy claro siempre con lo que digo, repito lo que dije esta mañana para que no se entienda que a veces digo cosas. Yo soy enemigo de todas estas situaciones porque yo soy de los que dicen, bueno, las cosas se solucionan hablando y no a los golpes. Eso también lo manifesté hoy y te lo digo a vos. Pero bueno, contanos vos qué fue lo que pasó y cómo pasó. Sí, sí, ayer en hora de la tarde termino mi tarea laboral, voy en marco, salgo, me quedo hablando con mi compañero en la esquina de Arauz y Rodríguez, yendo al auto. Y bueno, sale esta persona, siempre desafiante, porque ya tengo una denuncia anterior porque me hicieron un daño en el auto. ¿Eso es real? ¿A vos te habían dañado el auto? Sí, 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 sí. Nos tiraron líquido de freno, a mí y a mi compañero. Ajá. Y tuvieron la mala suerte de que lo captó una cámara. Ajá. ¿Entendés? Esto yo ya lo vengo hablando hace mucho, desde el 10 de julio que pasó esto, yo ya lo vengo hablando, ¿entendés? Con el Ejecutivo. Yo quería que tomen una decisión para ver cómo, no podemos seguir trabajando ahí, ¿entendés? Sabiendo que estaba la pica, ¿entendés? Danilo. ¿Ustedes comparten el área, trabajan en la misma área? Claro, trabajamos en la misma área. Trabajábamos en la misma área. Lo que pasa es que ya llega un momento que ya te agota, Danilo, esto, ¿entendés? Todos los días se te cagaban de risa, te escupía, y uno piensa en la familia, ¿entendés? Piensa en la familia, piensa en sus hijos. Yo no quería terminar mal peleando, ¿entendés? Pero ya llega un momento de tal provocación que, bueno, teníamos que terminar así, porque si no hacen nada, ¿entendés? Yo de esto lo vengo hablando hace un montón, ¿eh? Y no hacen nada, era sabido que iba a terminar esto así, ¿entendés? Ahora lo cambiaron de área, pero lo cambiaron hace una semana. Y esto iba a terminar así, Danilo, ¿entendés? ¿Vos recibiste amenazas? ¿Había insultos de por medio? ¿Cómo era la relación? Insultos, insultos, provocación. Nosotros salíamos a laburar y nos cerraban el portón antes de salir, ¿entendés? Son boludeos, ¿entendés? Boludeos de, no sé, ¿qué le hice? No sé, ¿qué le hice a esa persona? No sé, para que hagan el daño que hicieron, ¿entendés? Yo no tenía problema con ninguno de los dos, con ninguno de los dos, ¿entendés? Y yo no sé si el chofer o tendrá algo que ver, no sé, pero la afirmación está, ¿entendés? Y en esa afirmación, ¿qué era en horario de trabajo? En horario de trabajo, 5 y 18 de la mañana. Ese es el momento en que te dañan el auto. Claro, que arrojan líquido de freno arriba del auto. Y bueno, ya llega un momento, viste, que la provocación llega a esto, es un cansancio absoluto de esto. Y ahora me anda diciendo que yo lo agarré con una cadena y nada que ver. ¿Vos ibas así a tu casa? Yo ya me iba para mi casa, sí. Yo me iba para mi casa. ¿Dónde se encuentran? Primero se para el señor ahí en Arauz y Oro, provocándome. Yo pasé, le dije, dejate de joder, loco, ¿entendés? Y seguí. Después, bueno, me pasa desafiándome con la moto por al lado, y bueno, ya ahí reventé, Danilo. Reventé, que le dije que parara. Pará y bueno, paró en el lado del gozo y me encerró con la moto. Me cierra con la moto. Y bueno, yo freno para el costado, al lado donde tengo que estacionar. Y bueno, y de ahí se me vino el auto. Se me vino el auto con una llave francesa, ¿entendés? ¿Con una llave francesa? Sí, sí, sí. Se vino con una llave francesa en el bolsillo. Y me empezó, no me dejaba salir del auto. No me dejaba salir del auto, me tiraba puñetazo. Me tiraba puñetazo y no me dejaba salir del auto. Tuve que salir por la otra puerta. Y ahí fue donde nos agarramos a piña, ¿entendés? Porque ya tampoco me iba a dejar pegar. ¿Entendés? Y bueno, fue eso, nada más. Después me sacó el botín, en el mismo traqueteo me saca el botín. Cuando yo me levanto, él levanta la mano y me pega con el botín en el pómulo. Por eso tengo el pómulo hinchado. O sea, en el pómulo recibís un golpe con un botinazo, digamos. Claro, con un botín en punta de acero, sí, sí. Bueno, después el señor, después de tantas gols, me tiró el botín arriba a un techo. Y ahí ya nos separaron, qué sé yo, y después ya nos fuimos. Bueno, después hice la denuncia, sí, hice la denuncia. ¿Qué te dijo la policía? No, no, no. La policía me tomó la denuncia y bueno. Y ahora va a quedar todo en mano de, puede ser, de fiscal. Ajá. Diego, ¿cómo era tu relación con este compañero? ¿Podemos saber el nombre? No, no, yo no lo voy a decir, pero no, no, no. No me interesa. No, no, yo con esta persona, bien. Yo no sé qué le pasó por la cabeza de hacer lo que hizo. ¿Tuviste algún inconveniente, algún encontronazo laboral que pudiera haber? No, no, nada, nada. ¿Y en lo personal había algún tipo de relación más allá de lo laboral? No, 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 tampoco, no. Era saludarnos y nada más. Saludarnos, como andaba, nada más que eso. ¿No había otro tipo de relación más que la que tenían en las horas de trabajo? Claro, sí, sí, nada más que eso. No, no, nada más que eso. Porque lo extraño de todo esto es que comience con un ataque a tu vehículo y después, bueno, que termine replicándose con esto de ayer, ¿no? Sí, 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 por eso te digo, no, no, no entiendo. Yo no tengo ni idea de por qué hizo lo que hizo. Diego, y desde el momento en que vos iniciás, digamos, en la municipalidad, haces el pedido relacionado con lo que te había sucedido con el auto, ¿ahí notaste alguna otra situación? O sea, ¿comenzó aún más a ser más tensa la relación entre ustedes? Sí, sí, Danilo, imagínate, salía, nos cruzábamos o escupía o te hacía una mirada desafiante, ¿viste? Siempre pasaba algo, ¿entendés? Sí. Y yo hablé, ¿viste? Yo hablé un montón de veces, ¿por qué no lo sacan? Sáquenlo, porque vamos a terminar mal, vamos a terminar mal. Y terminamos mal, Danilo. ¿Quién debería haber accionado sobre esto en el ámbito? Yo creo que tienen que estar de arriba hasta mi jefe. Mi jefe ya no podía hacer más nada, él mandó un escrito para que lo saquen de ahí, para que lo bajen de... Vos trabajás en el área de alumbrado, ¿verdad? Alumbrado público, sí, sí. Sí, sí, alumbrado público. ¿Y él también cumplía tareas en ese lugar? Claro, no, él estaba en el sector nuestro, pero él estaba haciendo recolector de basura. De residuos, porque ahora el área está toda unificada, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo, ¿por qué tomó esta acción contra nosotros? Porque a mí y a mi compañero nos dañaron el auto. Anoche inclusive le rompieron todo el espejo del auto. ¿A tu otro compañero? A mi compañero, sí, sí, sí. Es toda una casualidad, ¿viste? O sea, después de lo que sucedió, al que trabaja con vos le rompieron el espejo? Sí, sí, el espejo del auto. ¿Y vos crees que esto tiene que ver con lo sucedido? Es toda una casualidad, Danilo. Es toda casualidad. De la municipalidad, más, bueno, obviamente el hecho ocurrió fuera del horario laboral, ¿no? Pero digo, más allá de esto, ¿recibiste alguna comunicación esta mañana? ¿Te citaron para interiorizarse, para saber qué había pasado ayer? No, no, no. No, no, yo nada más hablé con mi jefe, para decirle, porque yo tengo la mano re hinchada, ¿viste? Por causa de las golpizas que tuvimos. Claro. Y bueno, no puedo ni mover la mano. Qué bárbaro. Diego, ¿me querés decir algo más? No, 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 Danilo. Quería terminar el año en paz y, bueno, pasó lo que pasó. Yo a esto ya lo vengo hablando hace, desde que me pasó esto, que yo conocí gracias a un video que estuvo justo la filmación esa. Yo ya vengo hablando esto hace un montón, ¿entendés? Y ya no se puede trabajar así. Así no se puede trabajar. ¿Entendés, Danilo? Pero bueno, ya está, ya pasó. Qué bárbaro. Espero que no sigamos con la misma, ¿entendés? Que se tome una decisión, que se tome una decisión. Espero que se tome una decisión, nada más. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. Listo, gracias, Danilo. Feliz año. Gracias, igualmente para vos, ¿eh? Gracias, gracias. Diego Isa, es el empleado municipal involucrado en esta pelea del día de ayer que ocurrió en horas de la tarde cuando se retiraban de su horario laboral. Sobre calle Araos, se enfrenta con otro compañero con quien desde hace tiempo estaban teniendo problemas, tal lo ha manifestado él recién, y deriva en estos, en este incidente que ocurrió en el día de ayer por la tarde. Repito, tal como lo habíamos anunciado en exclusiva y a través de tu radio, lo damos a conocer en la mañana de hoy con este testimonio exclusivo, ¿eh? Testimonio exclusivo que tenemos aquí en Contacto Directo. Miren, me voy secando la transpiración de lo que...